Hasta este martes 14 de abril, el Cantón de Buenos Aires no registra ningún caso positivo de COVID-19. Sin embargo, esto no es razón para bajar la guardia. Así lo indicó el alcalde de este Cantón, José Rojas. Han pasado Semana Santa. Algunos, por diferentes razones, han tenido que incorporarse a sus labores. Pero yo quiero pedir profundamente, con todo el cariño del mundo y el respeto que ustedes me merecen, que tengamos prudencia, que no bajemos la guardia. Dios nos ha bendecido, ha cuidado nuestro pueblo, ha guardado nuestro pueblo de no tener casos. La semana pasada teníamos dos casos en aislamiento o se estaba en supervisión constante por el Ministerio de Salud porque era gente que había viajado o que había regresado de algún país. Pero no tenemos ningún caso confirmado ni tampoco de contacto. Por lo tanto, eso nos ha permitido que Buenos Aires, a pesar de que estamos rodeados por casos en Pérez de León, en Osa y en Cotobrus, nosotros hasta el momento Dios nos ha liberado. Y hay que seguir pidiéndole a Dios. Hay que seguir los que tenemos fe en que Él es la salvación. Hoy el mundo está arrodillado ante esta pandemia. Hoy las potencias económicas, las potencias en ejército, no han podido hacer nada más que tratar de atender esta pandemia. Por eso solo Dios nos puede ayudar. Nosotros hemos hecho un trabajo como país extraordinario. Ustedes, obedeciendo, han hecho un país, han hecho un trabajo extraordinario. De verdad nos han ayudado montones y han ayudado a sus familias, han ayudado a nuestro pueblo. Pero no bajemos la guardia. No porque terminó Semana Santa tenemos que salir y irnos y ir al mercado, ir al supermercado, ir al parque y salir. No, no ha pasado esto. La Semana Santa solo fue nada más parte del proceso de la cuarentena en el cual estamos. Vamos, sigamos estando en casa. Si a ustedes se les ha permitido estar en casa, siga estando en casa. Siga obedeciendo las indicaciones del Ministerio de Salud. Finalmente hizo un llamado a que no bajen la guardia, pensando principalmente en sus familias.